hola amigos qué tal hoy les vengo a traer una presentación de lo que es la gopro hero black 8 esta versión en sí contiene un kit el cual fue comprado en la tienda cosco aquí como pueden ver trae sus números de soporte técnico sin costo el cual si estás en eeuu puedes marcar y directamente este número de cosco y ellos te atenderán para darte soporte técnico con tu producto bueno este quieren si viene con varias cositas la cámara es de 12 megapíxeles es 4k con 60 y aguanta 33 pies de profundidad al momento que la metes al agua o lo que son 10 metros esta es la gopro hero black número 8 es la primera vez en este momento que la abro así que me acompañarán para ver qué es lo que trae en el contenido en cuestión de muchas otras especificaciones y demás cuestiones poco a poco se los haré mostrando y ahora sí que soy primer hizo en cuestión de la gopro mi primer gopro de muchos espero para poder seguir grabando muchos vídeos y sean de su complacencia antes de abrirla vamos a ver lo que trae la caja por atrás lo que es la cámara de 12 megapíxeles cámara con capacidad 4k slow motion de 8 veces hiper smooth lo que significa que si la mueves muy poco va a ser lo que se va a estar moviendo la cámara también tiene la capacidad de hacer vídeos en vivo con 10 80 de 10 80 perdón los los de este las fotos en vivo también se pueden corregir para que no salgan borrosas tiene su disco duro de super fotos da vueltas puedes hablar sonidos y tiene una una de este una pantalla touch screen como les dije la capacidad de profundidad es de 33 pies o 10 metros cuadrados 10 metros perdón y cuenta con gps para que puedas ver dónde tomas tus fotos y yo no tengo de tu cámara en sí esto lo que incluye el producto lo que es la gopro un cable usb una memoria junto con su microchip para poder instalarla dentro de la de la cámara gopro su estuche una agarradera para poder ver tus vídeos a todisimo dar este hay un stand también un tripié se puede decir y dos baterías para que no te quedes sin tus mejores momentos bueno déjame proceder a abrir el estuche en donde viene esta gopro hero black veamos le damos su vuelta y vemos que hay por aquí muy bonito su estuche y empezamos con todo lo que trae del principio aquí está tu camarita gopro nuevecita vamos a abrirla en sus etiquetitas aquí está para encender la parte de frente de la cámara junto con su lenta y una mini pantalla en la que yo me imagino te dan tu tiempo y todo eso y por la parte de atrás está la pantalla touch screen en el cual puedes enfocar lo que estás grabando en el momento en un momento lo aprendemos vamos a seguir viendo que más contiene el estuche aquí está su cable usb sus baterías gopro totalmente originales dos viene con dos baterías gopro su imán su imán su stand para que la puedas pegar en donde gustes donde vayas a grabar esto sería un protector al parecer las agarraderas para el stand como puedes ver lo que más nos trae esta hermosidad aquí está con esta va a tener muchos buenos momentos en el cual vas a poder grabar y grabar y grabar lo que gustes tiene su agarradera te cansas la traes así aquí pones tu gopro junto con su stand su montura para que puedas tener unos super momentos agradables y ahora veamos que hay aquí en la bolsita aquí tenemos el adaptador y lo que es la tarjeta de memoria de 32 gigabytes eso es super buena cantidad de memoria en la cual vas a poder guardar muchas cosas al igual puedes traspasar todos tus files a tu compu no te olvides descargar el app de gopro para que tengas más cuestiones este acerca de lo que es la cámara esto viene con todo lo que es la camarita aquí te da las instrucciones de cómo descargar el app cómo montar este todo lo que son las bases dónde poner la batería dónde poner la tarjeta de memoria el cable usb para cargarla tienes que abrir la compuerta y empiezas a cargar en donde está el encendido en donde es lo que es para tomar fotos o videos cómo montar tu base ya sea por ejemplo que en el ejemplo dice montarla la están montando en un casco pone lo que es esta montura sobre el casco así tu gopro va aquí arriba y con eso ya este puedes empezar a grabar que si tienes alguna pregunta puedes entrar al chat y hablar con los expertos en el tema aquí está otro pampleto de gopro no mentiras viene con los stickers estos stickers pues lo puedes poner tu lugar preferido cascos bicicletas tu casa computadora donde tú gustes y aquí está todo el instructivo de la cámara gopro varias hojitas las cuales pues son muy útiles al momento de de querer usar tu cámara bueno amigos pues esto es lo que viene en la cámara gopro que se compró en cosco en eeuu fue un pequeño otro regalo de navidad para poder hacer este pues videos más claritos más ricos más bonitos para todos ustedes espero y sigan mi canal espero y les guste el contenido trato de tener contenido divertido chistoso informativo deportivo y demás cuestiones seguiremos uniéndonos a este canal por favor suscríbanse subscríbanse hay que seguir creciendo con todo esto e igual déjenme sus recomendaciones de que quieren que les describa por aquí y con gusto trataré de de hacerlo suceder y traerles el mejor contenido posible para ustedes ok les deseo lo mejor mis mejores mis mejores mis mejores deseos mucho éxito este 2021 y seguiremos a la tanto de todo lo que va a suceder en crecimiento de este canal cuídense mucho nos vemos en el siguiente video y no se olviden de suscribirse adiós no se olviden de suscribirse no se olviden de suscribirse no se olviden de suscribirse